Aquí Joker, comencemos la transmisión ¡Listo! ¡Buenas gracias! Hola señores, bienvenidos a otro episodio de Flat Zone Kingdom Yo soy Game & Watcher de las 2D Y no me acuerdo qué chingos estamos haciendo Pero el caso es que estamos aquí Donde Corrin lo dejó Que fue de que encontramos nuestra Nuestra fortaleza, nuestra pequeña fortaleza De lo que sea A ver, vamos a ver dónde está Escape Opciones No, no, música de sonido Bueno, en general Con razón no se escuchaba nada Con razón no se escuchaba chingada Bueno, al menos yo sí lo escucho Pero déjenme Le Debajo al 50 Porque no lo quiero que sea tan fuerte Ahora sí Buenas tardes El día de hoy vamos a Empezar la minería Y talar un poco para empezar a mejorar El Ay pendejo me pegué El La guarida o la La madre esta de Corrin De Corrin y de Popo por el momento Porque nomás tengo O por nomás está confirmados estos dos personajes Corrin y Popo De hecho En la encuesta que hice De acá del canal He visto que Corrin tuvo mucha buena aceptación Que hay varias personas Que querían a A Corrin Como la protagonista Así que He optado por la Tercera opción que creo que nos beneficia a todos Me gusta usar a Corrin Pero también me gusta usar a Popo Así que Vamos a usar tanto a Corrin Como a Popo En esta serie Y tal vez haya Un tercer personaje Un tercer protagonista Que muy pronto sabrán quién es En el próximo episodio quizás lo verán Quitamos toda la callampa Dejamos uno por si Para que se reproduzca Para que agarre confianza Ah pensé que era un creeper El que venía por detrás A ver espérate Primero que nada Quiero ver Opciones Está en normal Ok está en normal ¿Cuánta oveja hay aquí güey? ¿Cuánta oveja? ¿Esta es la isla de las ovejas o qué verga? ¿Cuánta oveja güey? ¿Y cuánta oveja? ¿Cuánta oveja? ¿Cuánta oveja? ¿Cuánta oveja? Mira aquí Aquí tengo oveja para Para morir Tengo oveja Ya tengo para hacerme comida Que es el estofado de champiñones Sopa a la Mario Sopa a la Mario Bros Que es la sopa de hongo Aquí tenemos un jacuzzi Pero iba a explorar una cueva Iba a empezar a explorar una cueva Pero no me acuerdo dónde está Debe estar por aquí Si no malpienso bien Si no malpienso bien ¿Qué ver qué estoy diciendo? Creo que si era por aquí Debería empezar a hacerme un bote O algo para empezar a Moverme más por el entorno Pero Hay que ver Aquí tenemos Nada Pero Podemos agarrar De hecho sí Es mejor agarrar esto Empezar a hacernos un horno Mejorar el pico de piedra Para hacernos uno de Uno de piedra Valga la redundancia Y agarrar el hierro Que encontramos en el capítulo anterior Todo eso Y mucho más En Flat Zone Kingdom Acompañados por el Raywatch La verdad Si me duele bastante No tener las cosas Que teníamos En la otra serie O en la otra parte De la serie La de Popo Pero De verdad Pues ya no estuvo en mis manos Haz de cuenta Como que Al Al Minecraft La versión que usaba Era la 1.12.2 Creo Y dijo Sabes que Ya no quiero funcionar Porque tienes un chingo de mods O ya tienes un chingo de cosas En el mapa Así que Nos vamos a la ñunga Que verga Vecinos Tenemos a los Splatoones A los Inklings Espérese Vamos a empezar a crear nuestras cosas Me vale madre Gracias A ver Veamos Ah si Vamos a hacer esto Ok Vamos a llevarnos este Este Y aquí Tenemos este pico Dejamos este Este Vamos a dejar estas cosas Aquí Ya tenemos lo necesario Así que Regresemos Y a la mina Y a la mina No a la mina Ay Me asustaste Ven amigo Inklings No me asustes Y no sé Por qué Me llevo El ¿De dónde está El hueco? Pues mi imaginación Nos está haciendo de noche Aquí está el hueco Ok Aquí lo tenemos Voy a ponerles El Justamente no tengo tierra Ok Aquí lo tenemos Simplemente para hacerlo Y vamonos corriendo Como alma que lleva El diablo A Voy por El fin Elúfar Listo Epa Listo Creo que hay un esqueleto Ah no eres una oveja Ok Súbete Popo Gracias Buenas Vamos a Dormir Un ratito Y ahora sí A la mina Chingado Pero antes Peruano Listo Vamos por tierra Dejamos la cayampa Y listo Espero no caerme Porque si caigo Ya valió Berta Ya bailo La más fea No digo que Berta Sea fea Si hay una Berta En el público Buenas tardes Uy Uy me asusté Uy Mamuna Me asustaste Ah no te cures Hija De tu pinche madre Eso El agua nos ayudó 13 segundos de veneno No me jodas Güey Me asusté Me asusté cuando vi a la bruja Es que no me la esperaba You never see that coming Ok Habrá que subir Hay lava Hay hierro Ok vamos a empezar Este no Vamos a A ver que podemos hacer Aquí Este aquí Ok vamos empezando así En una escalera Buenas tardes Vamos a Bibi 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 Listo Oh no Uy Bueno caigo Listo Y vamos a subir Uy Güey Eso Es Color hormiga y estamos a salvo así que vamos a seguir tenemos hierro señores misión cumplida y hay más picarla de minecraft para tener a la guerra hay lava aquí señores así que hay que tener mucho cuidado vamos a agarrar uy 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 se estuvo cerca hay que tener bloques vamos entonces hay más hierro ya vi que hay más hierro señores no sé cómo carajos los estamos logrando pero el caso es que lo estamos logrando bien sabrosongo y bien sensual primero para que se acaben los picos de de madera primero que se acaben estos y después le damos a los picos de tierra de tierra de piedra ay watch cómo te pasan estas cosas a ti quitamos este vamos a quitar este y vamos avanzando bien o sea estamos en el segundo episodio del hace de del remake no sé si remake pero ok tendremos aquí hay hierro pero ay demonios vamos a picarle piedra tendría que buscar el comando de de keep inventory a ver tori wey no mames escuché algo no sé si fue de mi tele o de dónde fue pero escucho un weee como un violín es como que no mames wey escucho un zombie a ver un zombie bueno por lo tanto ahorita vamos a regresar a la casa para dormir porque se está haciendo de noche vamos a morir vamos a dormir cual morir cabrón a subirle listo vamos a guardar lo que ya tenemos tenemos azúcar pluma tenemos para hacernos diente de león no sé para qué sirve polvo de piedra luminosa cabrones tenemos ok vamos a poner mineral aquí falta conseguir el carbón pero ya vi en la mina dónde hay déjenme ver lo del keep inventory así que vuelvo enseguida ay ya ya vi por qué ok ok vamos a volver a intentarlo diagonal game rule keep inventory true las reglas han sido actualizadas eso parece que si me muero ahora me la van a pelar porque no voy a perder lo que tengo así que podría meterme a la lava ahorita pero no qué iba a hacer vamos a seguir explorando o podríamos conseguir comida que falta que mucha falta nos hace ahorita conseguir comida a ver bueno ya tenemos una parte así que podemos ir a talar árboles por ahora porque quiero empezar a hacer lo que yo quería hacer en el episodio anterior ok vamos a seguir listo buenas escuché algo soy a veces muy paranoico con esto ok ok tenemos esto listo por fin pudimos tener el keep inventory así que ya no hay ningún peligro por ahora así que vamos a empezar por donde será bueno yo digo que por aquí que me van a estar diciendo watch qué estás haciendo solo esperen y verán vamos a vamos a ver de qué onda qué es esto no me quiero morir no que mejor sea por aquí algo tal que así listo vamos a hacerle algo tal que uno dos tres dije tres cuatro si se preguntan qué demonios está haciendo este wey pronto lo verán amigos pronto lo verán como suelo decir a veces las cosas están en mi cabeza y y yo soy el único que sabe qué demonios estoy haciendo quince doce trece doce once diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos casi me acaba el aire uno cero ok así estamos haciendo esto tenemos esto parece que ya tenemos esto necesitaría hacerme una escotilla o algo tendré madera suficiente como para hacerla vamos a ver cuánto yo creo que sí lo tengo ok tenemos las escaleras tenemos palos para hacernos escaleras vamos a vamos a hacer aquí el el cofre para hacernos la madre está más grande para hacernos la más grande el cofre me refiero ok tenemos este lo ponemos aquí ¿podría abrirlo? no, no puedo abrirlo chinga la madre bueno de todas maneras yo creo que ay casi me caigo yo creo que para dentro de poco vamos a a hacer más reformas así que 27, nada mal Muchos ya saben que es lo que voy a tratar de hacer Pero los que no Con el paso del tiempo y con el paso de la serie Van a vender Vamos a empezar a mejorar La guarida de Popo Y la guarida de Corrie Espérame, espérame, espérame Eso Se quitará el agua En cierta forma se quitó Listo Yo creo que ya se quitó el agua Ya, ahora sí Ahora sí Ya estamos haciendo esto Ya vamos a empezar la construcción De la guarida de 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 Popo, la guarida de Corrie Y la guarida de este personaje Que muy pronto van a saber quién es En el tercer episodio vamos a saber Yo me quedaré haciendo algunos movimientos aquí en la casa Así que en el próximo episodio de Flat Zone World Continuaremos con la minería Y vamos a seguirle con La casa Para después Adentrarnos en Más cosas Intentar buscar otra cueva Y así, etc, etc, etc Así que soy Game & Watch El de las 2D Y junto a Popo Nos despedimos Hasta luego De hecho también podríamos aprovechar Para conseguir comida Porque nos hace falta Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.